Santa Fe Clem besa a Karel y Ruiz en Monterrey ¿Tú qué opinas de que eran amigas con la ex de Santa Fe? ¿Tú qué opinas de que eran amigas con la ex de Santa Fe? ¿Tú qué opinas de que eran amigas con la ex de Santa Fe? ¿Tú qué opinas de que eran amigas con la ex de Santa Fe? ¿Tú qué opinas de que eran amigas con la ex de Santa Fe? ¿Tú qué opinas de que eran amigas con la ex de Santa Fe?